Bueno, sobre esto opinó el alcalde Sixto Cetina, dijo que la actual administración que encabeza sólo le correspondió darle seguimiento, responderá en la parte legal, pero dejó en claro que el pago de las afectaciones se dio con su antecesor. Puntualizó que la obra sigue en tanto no fenezcan los plazos para que la autoridad responda, pero aceptarán lo que determine la autoridad competente. Esto dijo. ...que está atravesando el tema del cuarto centro rumbial, por un lado donde una persona dice ser propietario, no entrando en detalle, realmente hoy en esta parte como municipio estaremos respondiendo a la parte legal, en su momento actuando como se debe hacer, hay que recalcar que el tema de las afectaciones se hicieron en la administración anterior, cuando fueron comprados todos los espacios que iban a hacer necesidad de interestabilidad, hoy nosotros podemos poder dar la respuesta y además si yo puedo continuar con esta obra. ¿Se va a detener la parte de la obra? No, hay que recalcar también que el tema que se menciona en este punto es referente a un tramo, no quiere decir que la obra en lo general, en caso de que se diga, se determine que se tiene que detener la obra temporalmente para llevar este proceso, únicamente sería, insisto, en el tramo en mención, más no en la obra completa. ¿Está en riesgo la obra? No, como por ello te lo repito, es únicamente un tramo el que hoy estamos viendo, la obra en lo general sigue adelante. Alcalde, en este incidente de suspensión se marca que un perito debe evaluar el expediente de la obra, ¿se va a permitir esta evaluación? Lo que legalmente se tiene que hacer, si tienen que ser un perito, si tienen que ser algo en particular, en todo momento estaremos nosotros respaldando este tipo de cuestiones. ¿Ahorita la obra sigue, alcalde? ¿Ahorita la obra sigue todo eso? Sí, la obra sigue, insisto, si en algún momento se considera que para poder llevar este proceso se tiene que detener, es únicamente el tramo en mención, más no es la obra completa. Pero el amparo dice que tendrá que, a partir de la notificación... Si no estoy mal, y lo corroboraré con jurídico, hace mención que hay unas determinadas horas para responder los cuestionamientos. Unas horas que si no estoy mal se vencen hoy o mañana y ya en base a ello se determinará qué es lo que procede. Insisto, aun cuando se nos indique que se tenga que detener para poder seguir adelante con esto, estaremos en todo momento aceptando ello y únicamente es en un tramo, no es en la obra completa.